Sí, entonces ahí encuentran el dichoso libro de los augurios que no era la espada la del augurio. No es que se la tienen pero hay un libro. Hay un libro. Que es el manual de la espada. Con el que se le saca filo a la espada No, con el que dice, agarre la espada de aquí y téngale a los malos con este lado. De lado no filudo Porque se pasaban ellos cortando la mano, no sabían por qué Ah, ¿sabes? Netflix ya viene al Salvador Y sobe la joyita para que Para que la ¿Cómo que la lámpara? Puta, ¿qué estás hablando? No sigas Tiene una connotación sexual Sobelo para que se haga grande Y tenía un solo ojo a la espada Y los hacía ver maravillos Sí, más allá de que lo vivían Pero solo había una leche La cosa es que encontraron el dicho ¿Sondrilio? Sí, Sondrilio La debilidad todavía no ha salido Sondránio Sondránio En este contenedor El Sondránio Y aquí el Sondrilio No lo vas a confundir ¿Cuál era? ¿Cuál? Y todos le ponen TH A toda la calle TH Y TH All right Y mandan a siempre al chenna ¿Cuál, maestro? ¿Cuál, maestro? ¿Cuál, maestro? ¿Cuál, maestro? Mandan a links ¿No puede leer? ¿No puede ver nada? Al cienito Tengo fecho Tengo fecho Ha, 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 ha.